voy a comer algo más tarde no es tan delicioso hervidos buenos días seguimos en Zamora por unos cuantos días más hoy venimos a comer tacos de guisado una de mis sobrinas hoy no se come carne supuestamente ella decidió que iba a hacer tacos de guisado tiene de de papas a la mexicana tiene de chilaquiles de rajas con crema de tinga tiene 6 o 7 variedades de diferentes variedades de tacos y esta la señorita haciendo sus sus tacos sus tortillas hechas a mano y esta la princesa haciendo sus tortillas hechas a mano tenemos que probarlos como vemos la 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 yo las he hecho obviamente pero pues no me van a gustar nunca haciendo la verdad las he hecho alguna vez pero pues yo las hago cuadradas o ovaladas en realidad pero bueno vamos a probar este un par de saquitos de lo que sea es mi sobrina pero pues no he comido su comida pero yo he escuchado que es una muy muy rico la niña así que vamos a probar aquí vamos a probar nuestro taco chilaquiles con papas yo supo que está muy rico obvio no lo he probado pero lo voy a probar está muy muy rico voy a tener que repetir la dosis me encantó y no le he puesto nada no le he puesto ni salsa ni nada pero está bien bien rico voy a tener que probar los demás tenemos de tinga de calabacitas hay de picadillo creo lo que pasa es que pedí un dato diferente porque este me encantó pero obvio quiero probar todos los demás me encantó la verdad que esta niña cocina muy muy rico estamos en los tacos de mi sobrina y aquí el servicio cliente es bien bien bonito aquí los reciben a uno de besito, de abrazo y hola mi amor son muy cariñosos aquí recomendable no se cae es mi sobrina hola mi amor estamos probando los tacos de guisado de mi otra sobrina y están muy muy ricos me acabo de comer uno de papas y me encantó la verdad está bien bien delicioso y este obvio quiero probar los demás pero como llegaron algunos clientes aquí estamos esperando porque no queremos también este en lugar de ayudar a estorbar verdad entonces estamos esperando que atiendan a sus clientes y vamos a seguir este probando y y como diría yo catando los tacos de de la señorita que están muy muy sabrosos he estado notando ahorita un poco de que algunos clientes llegan y quieren este aquí típicamente vende mi compadre es un negocio de mi compadre ellos venden tacos de barbacoa básicamente todos los días pero como hoy no se come carne por día creo que es vigilia algo así no estoy muy seguro de las reglas religiosas pero creo que no se come carne hoy entonces decidió mi sobrina que lleve a vender tacos de guisado y algunas personas han llegado a preguntar por los tacos de barbacoa y al decirles que solamente son de guisado pues deciden irse a otro lado porque hay gente que quiere comer carne y no importa el día que sea vamos a ver si podemos ayudar un poco a la gente que nos diga que pues quieren de barbacoa y no quieren comer tacos de guisado pues está bien el negocio se está poniendo bien es la primera vez que creo que es la primera vez que lo hacen de vender tacos de guisado hoy que no se come carne y pues de una forma u otra tenemos el local lleno cargado a algunos 20 o 25 personas pero pues está lleno entonces está funcionando vamos a seguir con la producción de de tortillas cosas a mano ¿cómo vas amor? bien ah que bueno muy seria la señorita de su papel de de trabajadora no interactúa con los clientes que bonito a lo mejor no somos un tipo ¿está funcionando? ¿está funcionando? ah ¿está funcionando? nada más no me interesa por favor no me interesa no me interesa no me interesa no me interesa que sea casada ¿verdad? ajá tengo siempre a ti aquí y y y y y y y y y después de seis tacos de guisado muy ricos un un agua de se le olvidó de la chata y una coca este aquí seguimos estamos ya tratando de irnos eh las niñas aquí han vendido muy bien la verdad este creo que vendieron bien se les está terminando la comida que es es lo que se trata de que se venda todo y este vamos a irnos de aquí en un momento obviamente vamos a pagar la cuenta y nos vamos a ir y ya este pues no sé que más vamos a hacer hoy obviamente este hablamos de paseo vamos a comer algo más por ahí más tarde pero bueno este creo que les fue bien a las personas aquí en la venta de hoy ¿cómo vas a ira? ya terminamos ¿ya? ya ¿y qué tal les fue? bien eso ¿verdad? pues dice la señora que ya terminaron que bueno que hayan terminado es que se suena bien que hayan terminado la venta eso se trata de tratar de ver algo y venderlo todo bueno pues seguiremos por aquí caminando y obviamente buscando qué andamos a comer porque pues comemos todos los días y pues tratamos de que sea algo diferente algo que no encontramos de donde venimos yo vengo de Los Ángeles en California y pues obviamente ya puedo encontrar tacos puedo encontrar este comida tacos disque todo lo que todo lo que encontramos aquí pero por motivo de algo siento que la comida aquí en México sabe mejor y pues ya que estamos aquí vamos a aprovechar para comer lo que no podemos encontrar allá o comer lo que sabe mejor aquí que allá porque allá pues podemos encontrar todo mas no es lo mismo no es lo mismo un taco de frijoles en Los Ángeles que un taco de frijoles en tu pueblo en tu ciudad en México obviamente es muy diferente bueno pues nos seguiremos ocupando más delante aquí que cierre y luego que tienen aquí lo pasan de este lado para que ustedes no caminen hasta allá ah cerrado bien y que entre por allá nada más y se mueven no se mueven seguimos aquí en la sobremesa con mis cuñadas mi esposa que está comiéndose un toquito no sé qué también y mi esposa que es la doña aquí del negocio y este pues aquí estamos ya ya acabamos como dicen entre comillas vinos a ayudar o estorbar pero eres parte del equipo aquí estamos todo día nos estamos 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 en el taco place tratando de ir pero parte de la familia está está comiendo como el último parque de tacos We practically ate everything I had 6 tacos I had a Couple of drinks So we ate everything really It was really good We're getting ready to go home Home is like 2 blocks away So We're getting ready to go We're gonna I guess I just heard that we're doing this again Friday Friday We are having another Or they are having another taco sale So they'll be selling the same tacos Again I heard that they sold everything They sold out They sold the last taco So that's really good So that's the name of the game You gotta make it You gotta sell it When you sell the whole thing You know If you sell everything You should make a couple of dollars profit So that's good Or in this case You should make a couple of pesos profit So Anyways We We enjoyed it People liked it People were asking for the barbacoa tacos Because this is That's what they normally sell In this spot Barbacoa tacos But today For some religious thing Nobody eats meat Or nobody really asks for meat So they didn't want to sell tacos Like a barbacoa tacos Today So they sold Like guisados The tacos They make like a stew And like a sauce With egg And all kinds of different stuff That doesn't require meat So anyways That's what they did And it was really good I liked it And tomorrow They go back to their normal barbacoa tacos But again Friday There's no meat Or people don't consume meat So we are going back to These tacos Again Friday So we'll see how it works out I'm trying to get my family to go So we can go now We'll be here all morning I had six tacos I had An horchata I had coca cola I had everything So we're just trying to go back home Hola Buenos días Creo que es ya nuestro cuarto Quinto día de vacaciones Hoy toca Este Birre de Chivo Venimos a este lugar Que está aquí Este Hemos venido aquí ya antes Años atrás Bueno Cada vez que Venimos de vacaciones Venimos a comer aquí Una o dos veces Este Vamos a comer Este birre de Chivo Estamos esperando Que llegue Mi compadre Que es este Quien nos introdujo Él al lugar este Hace ya años Estamos esperando Que llegue Este Ya no tarde en llegar Hemos venido Hemos venido un par de veces Y esto es un lugar Muy bueno Para la birre de Chivo Porque se acaba Muy temprano Hemos venido Algunas veces Y A las Diez de la mañana Y ya no había Este Ahorita es temprano Son las nueve Y media Creo Entonces Este Ahorita llegamos Y todavía hay Entonces Estamos esperando Nada más que llegue Mi compadre Para pedir Según se ve El lugar este Se llena de gente Se llena muy Mucha concurrencia Como había mencionado Llegas un poco tarde Y ya no hay Entonces Este Obviamente Se termina muy rápido Bueno Esperaremos que nos sirvan Para mostrarles Este platillo Sofi ¿Te fue bien? ¿Sofía? Siempre sí ¿Más o menos? ¿Sí? Acabamos de pedir Nuestros chicos Yo asumo Que en unos momentos Más No lo va a servir Y apenas Si alcanzamos Ahí Como Dime Se termina Todo Muy rápido Pero Si alcanzamos Para Hoy Un poco más Tal vez Ya no habíamos Alcanado Pero bueno Lo que te digo Que Me lo ponen Harina también Chessy Que Esta mi hermosa Cuñada Mi hermosa Mi hermosa Mi hija Mi hija Ya lo he comido Es muy rico Pero no sé Como está hoy No sé Como está hoy Sí Sí Sigue igual de rico Sigue igual de rico Feliz Sí 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 Estamos bien preocupados No tienes el café ¿Qué hace? Mami Nada más un crema Es que le pedí de ese Cuando sale ¿Pura agua? Sí Ah no Si quieres pásamelo ¿Lo puedes? Sí Si lo quieres Si no lo puedes Porque es el manto Ahorita Que sale Ok Gracias Y ya le estás a ver el otro A ver Mi niña pásamelo Está muy muy rico Ya está hecho Ya Aún no tiene eso Para que sea más Próbalo 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 No se pasó Está muy rico El chivo Pero se mantengó Una Una quesadilla De chorizo Hace mucho Que no comía El chorizo Aquí en México Obviamente Lo voy a probar Y ya lo probé Un poquito Pero está muy bien Delicioso Y ya lo probé Esto es maravilloso A mí Esa es maravilloso Y ya lo probé Esa es maravilloso Y ya lo probé Esa es maravilloso Salvador Esa es maravilloso Pero está muy rico Vendemos nosotros En el frente del Benzema Al otro lado De ellos Venden cena En el frente del Benzema Y más para allá Venden tacos O sea Se ve bien Nunca había visto yo Quisiera poder llevar Chorizo Para En casa Pero No se puede pasar Carne cruda Y el chorizo Se considera carne cruda Entonces no puedo pasarlo Decidí llevarlo cocinado Pero pues ya no sería lo mismo Pero bueno Mientras que estemos aquí Comaremos de todo Ya bien comidos Bien satisfechos Yo me comí Dos Quesadillas de Chorizo Este Hacía mucho Que no comí el chorizo Como había mencionado antes Hacía mucho Que no comí el chorizo rico No está que digamos Que bárbaro No muy muy delicioso Pero Comparado con el chorizo Que encuentro yo En Estados Unidos En cualquier supermercado Cualquier tienda Con cualquier cabezería Este está mucho más rico Que cualquier Que puede encontrar allá Me gustó mucho Este Quise comprar Pero sucede Que andamos ya Abajo de De recursos monetarios Este Necesito ir al centro Primero a cambiar Más dólares Por pesos Este Por eso Vamos a Ir al centro A caminar un poco Y a Cambiar unos dólares Porque Pues Indigasadamente Todo se maneja con dinero Pero bueno El dinero Es para gastarlo Y para divertirnos Y vamos a tomar el taxi Para A ver si nos llevan Al centro Ando Aquí por las calles En Zamora Michoacán Ando Queriendo Buscando Ando Buscando Una Una Como se diría Una agarradera Un tripié Para mi GoPro Que este Se me Se me rompió Básico 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 Es el El tripié Para Sostenerlo Se me Se me rompió Y pues ya no lo No lo puedo usar Básicamente lo agarra así Pues para usar el GoPro Pero Se me rompió Ayer Y ando buscando A ver si encuentro uno Y es muy difícil Encontrar algo así Aquí en En México O por lo menos Aquí en la ciudad Donde yo ando Este Pues ni modo A ver si me encuentro Si no pues voy a tener que Comprar uno En cuanto llegue A mi casa Este Creo tengo Dos o tres en mi casa Pero pues yo ando acá en México Y mi casa está En Los Ángeles Ando con mi familia Aquí por la calle Me retiré un poco Porque Están tocando música Allá y pues no puedo Este Grabar Cuando hay Música Por problemas de copyright Pero Pues aquí ando Este A ver si encuentro Alguno por ahí Si no pues no importa No es crucial Si no lo encuentro Pues no lo encuentro Y pues no pasa nada Pero si es más módico Más fácil De De trabajarlo De usarlo El GoPro Con su tripié Su Su handle Su carradera Pero pues ni modo Si no lo encuentro Pues Puede que Que usarlo así Aquí ando Este Yo creo Que aquí en este lugar Hace No sé Hace Hace Varios años Compré yo una Artículos de un hogar Para mi suegra Mi mami Petty Hace ya No sé Diez años Doce Trece años No sé Hace mucho tiempo Una mobilería Le compré una estufa A mi suegra Pero Como Digamos No Me ha pasado Otras ocasiones En México Compras algo Y te lo dan No en buen estado O con algún defecto Pero bueno No importa Eso ya pasó Hace muchos años Pero aquí Aquí seguimos Estoy esperando Mi familia Que entrar a una nueva tienda Para comprar algunas cosas Pero pues estoy esperando Que salgan Me retiré un poco Porque están tocando música Ahí Creo que es música China O no sé qué Pero asumo Que todo tiene su copyright Entonces vamos a Voy a esperar Que salgan mi familia Para seguir caminando Y seguir buscando Estamos aquí En la plaza Otra vez La plaza principal De Zamora El escenario No cambia mucho Yo cada vez Que vengo A A México Pues Normalmente La pasamos Aquí En la ciudad No salimos Fuera de la ciudad No vamos a Pasear En ningún lado Más Este Aquí Es la La ciudad De las familias De mi esposa Y básicamente Venimos aquí Nada más Pero Este El escenario No cambia Del centro La casa La calle El restaurante La comida Básicamente Es lo mismo Estoy esperando A mi esposa Y a mi cuñada Que fueron al banco De ahí Creo que es Van Coppel Fueron a Hacer un retiro Un pequeño retiro De dinero Sucede que Después de Cuatro o cinco días De estar en México De vacaciones Ya nos cargamos Sin dinero Entonces Hice yo Un envío De dinero De mi cuenta Personal Obviamente En Estados Unidos A La cuenta De mi cuñada Para Que ella lo pueda retirar Y seguir Teniendo dinero Para seguir Comprando cositas Paseando Y pues Para poder Seguir disfrutando Porque Pues Todo se Maneja con dinero Si no tienes dinero No haces nada Básicamente Así que Vamos a esperar Que Que Hagan su retiro Y A ver A donde Vamos a ir Creo que vamos a seguir Caminando Yo sigo buscando La El tripié De mi GoPro A ver si lo encuentro No lo he encontrado Todo lo que hay Aquí local Es para celulares Todos para Cámaras fotográficas Más No Básicamente No para un GoPro Pero bueno No importa Este Tengo varios En mi casa En Los Ángeles Pero pues Está muy bien Me vine con uno Nunca se me ocurrió Traerme dos Quizás tres Por si uno Me fallaba Pero no importa Este Seguimos paseando Seguimos Caminando No sé Que vamos a comer hoy Porque básicamente Lo que yo he estado haciendo Es Publicar mis comidas Que estamos comiendo Básicamente Estoy mostrándoles Lo que ando haciendo Lo que ando comiendo Porque pues aquí No voy a trabajar No voy a Hasta el lado No vamos a salir A ningún lado Básicamente Vamos a estar aquí En la ciudad Comiendo Paseando En fin Seguimos Hola Viernes Después de ¿Qué es Vigilia? ¿Día qué? Vigilia Vigilia, ¿verdad? ¿Viernes santo de Amapes? Bueno Hoy es viernes Vigilia No sé Con de tarde Entonces Estamos de regreso A los tacos De guisado Aquí Con mi comadre Este Tenemos tacos De papas De mole De tinga Tenemos Tenemos huevo En salsa Y tenemos Toda clase De antojitos De tacos Que no incluyen Carne Y yo Tengo aquí Un taco Preparado Que me voy a comer Obviamente De papas Sí, primerito Y yo Me como Como uno Porque La vez Paseando Con mi Seis La vez Me encantó De papas Voy a subir Otra vez Está muy rico Es el primero Yo normalmente Tiene como Entre cuatro Y seis Así que Aquí hemos De un buen rato Yo como Yo De mi princesa Se me esconde Siempre No es que le gusta La cámara Pero Siempre andamos Conjuntos Estamos aquí En el puesto De tacos De mi Sobrina Comadre Los guisados Según me dicen Me ha dado Un poquito Lento En la venta Hoy Pero Pues A veces Se vende Mucho A veces Se vende Poco Pero no importa Con que sigas Con la Aptitud Positiva Todo este Todo se va a poner Bien Ya me he comido Este Cinco tacos Me he comido De De huevo De papa De Mole Otro de papa Y La vez pasada El Jueves El miércoles Este Me comí Seis tacos Y me dicen Por ahí Ahí como comen No se donde los pones Todo lo que te comes Y yo le digo Yo si se donde lo pongo Pero bueno Este Siempre que vengo De vacaciones Ando subiendo De peso un poquito Porque pues Obviamente Aquí se come Todo Regresas a tu casa A tu rutina diaria De Cocinar Y comer Lo que cocines En tu casa Pues es muy diferente Pero Sería un crimen Venir acá tan lejos Y no comer Lo que sabes Que te gusta Lo que sabes Donde lo venden Pues obviamente Lo vamos a comer A este punto ya Solamente nos quedan Tres o cuatro días De vacaciones Hoy es viernes Nos vemos el martes Y pues este Se acaban las vacaciones Y regresamos A las rutinas De todos los días De Trabajar Y Hacer tus cosas Cotidianas En tu casa Y pues ya Esperamos Las próximas vacaciones Quizás para el fin de año O quizás el año próximo Finalmente Nos vamos ya Para Para la casa No podemos Causar más daño Como dicen por ahí Me he comido Nada más Cinco tacos Normalmente Me he comido Seis Pero bueno No me importa Este Me tengo que ir Un poquito temprano Porque Como No sé Si habrán Visto por ahí Que ando buscando Un tripié Para mi GoPro Y este No lo encuentro Por ningún lado No puedo creerlo Que aquí en Zamora A lo mejor Tiene muy popular El GoPro Pero no encuentro Un tripié Por ningún lado Un tripié pequeño Manual Para portarlo en la mano Para ponerlo en la mesa O así Pequeño Este Tengo dos días Buscando el tripié Por todo En la ciudad Bueno Por el centro De lo que conozco Y Nadie lo tiene Me dicen Que quizás Lo tengan aquí O fuimos Si no Nadie lo tiene Pero quizás Lo tengan allá Hemos ido En fin Hemos ido A varios lugares Lo encargué Por ebay Ya me llega Creo que llega hoy Lo encargué ayer De ebay Me llega hoy Pero Me acaban de decir Que aquí en México Necesita alguien Que te salga En la casa Para que lo reciba No puedo nada más Que me lo dejen ahí Y cuando regrese Yo a la casa Ya está ahí Si no hay Quien lo reciba No lo van a dejar Entonces Por lo mismo Tengo que Irme Para ver Si este Para estar ahí Porque si me viene Entra Y no estoy Pues O no hay nadie Este No lo entregan hoy Y tendría que esperar Hasta mañana Y mañana Pues sería lo mismo Estar ahí Así que Voy a Estar en la casa Un rato A ver si llega hoy Porque mañana Queríamos ir A algún lugar Pero si Si tengo que Estar en la casa Pues no No vamos a poder Salir O alguien Tiene que estar ahí En fin Vamos a Ver que es lo que pasa Estamos en preparación De los camarones Para la comida Cuando digo yo Estamos Es porque Si estorbas O si ayudas Es parte del equipo Tenemos Tres kilos De camarón Es caldo Vamos a hacer Un caldo Vamos otra vez Caldo de pescado De camarón Y aquí tenemos Unos langostinos Hervidos No sé exactamente Cuál va a ser La preparación Pero Obviamente Nos los vamos a comer Están listos Para botaner Ah ok Dice mi esposa Que son para botaner Entonces Están listos Y este ¿Va a ser aguachiles Mi amor? No Ok No aguachiles Creo que íbamos a Aguachiles Pero cambió El plan Y siempre no Pero bueno Este Esa es la comida De hoy Para que vean Que no nada más Comemos en la calle También cocinamos En la casa De vez en cuando Y cuando digo Cocinamos Es Las mujeres Aquí en la casa Obviamente No yo Verdad Pero bueno Este Ya con usted El platillo Terminado Les mostraré El caldo De camarón Que está Se mira Obviamente Va a quedar Muy Muy Sabrosa Final aunque lo ponemos juntos y estamos de vuelta en el negocio aquí están los langostinos que no es exactamente lo mío hace mucho que no me como uno pero como dicen luego no es veneno así que lo podemos probar no es lo que me gusta pero no me van a sorprender para mí estoy pidiendo un plato de langostinos pero obviamente lo puedo probar parece una langosta pequeña se quita la se quita las patas está muy rica está muy rica está muy rica está muy rica pero en un momento llegan los camarones vamos a probar ahora si nuestro caldo de camarón mamita me enseñan si mi amor a ver las niñas con su caldo de camarón hola Sofie que estas comiendo? es el camamón le ponemos nuestro limoncito yo siento que va a estar bien rico pero obvio no lo he probado está muy rica está muy rica está muy rica me encantó cuando mi esposa le queda muy rica siempre muy rica mami te quedo muy rica te quedo muy rica está muy rica está muy rica mi amor? Sofie volte mi amor está muy rica? ok mamita y ya somos menos cada vez somos menos aquí lo que estamos comiendo ya no estamos comenzando a ir fue mi cuñada a España fue mi otra cuñada a Guerrero ya nada más quedamos nosotros y los locales que viven aquí muy rico bueno vamos a ir comiendo bueno vamos a ir comiendo y